SH Sucesos Buenos días, este es un resumen de los sucesos y las informaciones policiales más destacadas desde Puerto Cortés hasta estas horas de la mañana de este domingo 19 de enero. Un joven de 16 años de edad fue detenido por tráfico de presunta marihuana. El joven fue retenido en la aldea de Campana de Puerto Cortés. La detención se reportó este sábado en horas de la noche, mientras la policía preventiva de Puerto Cortés, que en operación especial, dieron captura a este ciudadano. En las próximas horas será presentado ante los juzgados pertinentes. Un señor de 60 años de edad fue atropellado por una camioneta en Chameleconcito, sector carretero entre Puerto Cortés y Choloma. El señor responde con el nombre de Esteban Bejarano Galeas, de 60 años de edad, y fue trasladado de emergencia hasta el hospital de área. Pero por la gravedad de sus heridas, fue remitido hasta el hospital Mario Catarino Rivas, de San Pedro Sula. Según vecinos, el vehículo que lo atropelló es una camioneta marca Ford, modelo Escape, pero lamentablemente el conductor se dio a la fuga, dejando a este señor gravemente herido sobre el boulevard. El día jueves 16 de enero, en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad, ubicadas en la ciudad de Teucigalpa, departamento de Francisco Morazán, se realizó la Feria Gastronómica, conmemorando el 138 aniversario de la Policía Nacional, donde participaron las 18 unidades departamentales de la Policía Nacional, las que expusieron la cultura y gastronomía de cada región. La Policía de Puerto Cortés hizo una presentación de una pintura donde se exhibe la playa municipal, una góndola en representación de la noche veneciana, una tortuga marina en representación de la conservación de su especie, platillos típicos, el trofeo del primer campeón de la Liga Nacional, la exhibición de platos de mariscos, una maqueta de la fortaleza San Fernando de Omoa, y como resultado de estas presentaciones, se obtuvieron el tercer lugar de toda la presentación. De esta forma, Puerto Cortés se muestra a través de la UDET-05 en el país. Este fue un informe desde Puerto Cortés, con imágenes de Noris Carranza, para HCH Televisión Digital.